Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna y Ascendente desde el periodo del 24 al 31 de mayo del 2020. Perdón, del 2020. Muchísimas gracias para todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a sus videos, a sus lecturas. Gracias por su apoyo, gracias por sus mensajes tan hermosos de que siempre me oyen. Y bueno, a las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste y si es así, por favor suscríbase, denle like y compartan. Recordándoles que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recordándoles también que me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde van a estar encontrando rituales para cada ocasión. Y aparte de todo esto, pueden estar contactándome a través de un mensaje de WhatsApp escrito, a través de un mensaje de texto si viven aquí en Estados Unidos y a través también de un correo electrónico. Mis datos de contacto los van a estar encontrando en el intro del canal, mi teléfono donde sale la brujita volando. Pueden estarlo encontrando también en el primer comentario y en el detalle del canal. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sean yo, sino ustedes, por favor, desvelenme el futuro para Libra, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, lo primerito que yo estoy viendo para mis adorados Libra es que ustedes van a estar haciendo todo lo posible para ustedes irse de un lugar. Aquí está saliendo como que ustedes están cansados de un grupo de personas que bien pueden ser sus familiares o que bien pueden ser conocidos, ¿ok? Puede ser esto que sea de un trabajo o puede ser que esto sea de una casa. Supongamos que usted está viviendo con muchas personas en un mismo lugar y ya usted no se siente bien. Yo veo que usted va a estar haciendo todo lo posible para usted irse de un lugar o por lo menos deseándolo para que usted, o sea, se pueda estar moviendo. Bueno, marca todo lo que tiene que ver, que se tienen que cuidar mucho una pierna. Aquí yo veo que le va a estar doliendo como bastante una pierna. Marca mucho todo lo que tiene que ver, que ustedes pueden estar preocupadas o preocupados por todo lo que tiene que ver sus cambios y de sus caminos, pero no se anden como desesperando para que las cosas les salgan bien. Otra cosa que yo estoy viendo es que a su vida le va a estar llegando una persona con mucho sobrepeso. Veo que esta persona puede ser un hombre o van a estar ustedes teniendo como un hecho curioso con una persona con mucho sobrepeso. Está saliendo también aquí mucha protección por medio de la cruz de Caravaca. Los que no saben lo que es, pueden estarlo buscando como en internet para que sepan. Es algo que lo va a estar protegiendo mucho de energías negativas. Marca mucho el número 67. Está saliendo que ustedes tienen que tener bastante cuidado con todo lo que tiene que ver, que ustedes dicen que no. Aquí está saliendo que muchos de mis libras lo van a estar espiando, lamentablemente, sean en su propia casa o sean sus vecinos o compañeros de trabajo. Pero al mismo tiempo está saliendo que Libra va a tener un hecho curioso con una campana. Marca mucho que ustedes también sería bueno que ustedes tengan una campana en su casa porque las campanas, para los que no saben, ahuyentan los malos espíritus y llaman a los buenos. Hay muchas personas, por ejemplo, bueno, en mi país se ve mucho eso, que cuando uno se va a consultar a donde un brujo o a donde una bruja, la mayoría tienen una campana y suenan antes de empezar la sesión. Evidentemente que no todo el mundo lo hace, pero eso es una costumbre para algunas personas que tienen este tipo de costumbre, que es muy bueno, la verdad, para estar llamando espíritus buenos. Así que yo tengo mi campana por aquí. Vamos a ver si ustedes la ven. Sí, aquí está. Pero bueno, para ustedes sería muy efectivo porque esto está saliendo aquí en su lectura. Así que bueno, otra cosita que está saliendo es que ustedes van a tener un hecho curioso con un avión. Pueden estar pensando como en un viaje. Marca mucho todo lo que tiene que ver que pueden estar consolando a una persona que no se sienta como muy bien. Aquí está saliendo que ustedes van a estar descubriendo algo. Tienen que tener mucho cuidado con sus enemigas o con sus enemigos ocultos. Por ejemplo, si ustedes, supongamos que usted vive en una casa con muchas personas y hay alguien que no la va a estar queriendo o apoyando, esta persona va a estar haciendo todo lo posible para hacerlo quedar mal a usted. Así que si por ejemplo se pueden estar inventando algo de un robo y pueden decir que es usted o algo por el estilo. Está saliendo aquí el número 72, el número 87, el número 22, el 57. Está saliendo que Libra por momentos se va a estar sintiendo como atada o atado sin ganas de hacer nada. Puede estar recordando mucho su pasado. Marca mucho el número 05. Está saliendo aquí el número 125. Marca el 68. Libra va a estar muy obsesiva o muy obsesivo con la limpieza. Yo los veo a ustedes limpiando de más, específicamente mapeando todo lo que tiene que ver el piso. Ustedes son muy limpios y muy limpias, pero ustedes van a estar como pasándose de esto. ¿Por qué? Porque los nervios quizás o la incomodidad de un lugar lo va a estar haciendo sentir como que no son como muy, no sé, como que se tienen que ocupar en algo para no estar como pensando tanto en las situaciones. Entonces ustedes van a estar volcando sus ansiedades precisamente con eso. Está saliendo también que Libra tiene que cuidarse mucho de las ansiedades porque veo que usted va a estar muy ansiosa, que va a estar queriendo comer cosas que no debe de comer. Aquí está saliendo que va a estar antojada de pizza, de helado, de todo lo que no se debe de comer. Mucho por lo menos. Así que tienen que cuidar mucho con todo lo que tiene que ver la ansiedad. Aquí está saliendo que viene una persona de signo sagitario a su vida. Hay alguien que definitivamente está en su camino y está en su destino. Algunos le va a llegar antes, otros después. Para las personas que tienen una pareja, esa persona puede estarle demostrando como mucho su amor y su sentimiento, pero al mismo tiempo se puede estar poniendo bastante celosa o celoso de usted. ¿Por qué? Porque Libra va a estar llamando como mucho la atención. Si ustedes van a estar yendo como a un supermercado, una farmacia, lo que sea, definitivamente lo van a estar como viendo ustedes bastante con todo lo que tiene que ver como la atracción de que ustedes son lindas o lindos o lo que sea. Y su pareja se puede estar poniendo bastante celosa o celoso. Viene una persona de signo de Tauro a su vida. Aquí está saliendo que ustedes tienen que tener bastante cuidado con no asustarse de noche. Aquí yo veo que ustedes pueden ver algo parado enfrente de su cama. Si no es que ya lo vieron, pero tienen que tener bastante cuidado. Traten de tener una protección debajo de la almohada para que puedan tener un sueño muy bueno. Pueden estar poniendo una cabeza de ajos o un limón o una cruz, la cruz de Caravaca que les salió al principio como de la lectura para que no tengan como problemas con espíritus, pero también traten como de sacar espíritus de su casa. O suenen una campana cada vez que ustedes tengan como algo de noche, si es que pueden, claro, porque hay gente que vive con muchas personas. Esto le puede estar pasando a ustedes y le puede estar haciendo sentir, ¿ok? Que ustedes, o sea, se tienen que mudar de un lugar, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver qué más. Sí, definitivamente ustedes se van a estar volcando sus ansiedades a todo lo que tiene que ver la limpieza. Aquí yo veo que ustedes van a estar como limpiando de más. Van a estar un poquito como obsesivas o obsesivos con la limpieza. Veo el número 64. Marca mucho que definitivamente hay alguien que va a estar llegando a su vida de su pasado. Hay algo que se repite. Marca que ustedes pueden estar yendo al médico. Aquí está saliendo que hay alguien que lo está acechando ustedes, ¿ok? Así que definitivamente hay alguien que lo está espiando cerca de su casa o dentro de su casa. ¿Por qué no? Porque bueno, hay algunas familias por ahí que son medias tóxicas. Está saliendo el número 8. Está saliendo muchos dolores en las piernas y en las rodillas. Cuidado con vomitar. Se van a estar sintiendo como un poquito incómodos. Está saliendo la espada de San Miguel Arcángel cuidándolos y protegiéndolos. Y bueno, eso puede ser también una muy buena protección para ustedes, ¿ok? Pueden estar poniendo a San Miguel en su cabecera o pueden estar poniendo su espada que bueno, la venden en algunos lugares. La pueden estar buscando por internet debajo de su almohada para que no les venga a ustedes ningún problema. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados Libra. Vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, definitivamente nuevos amores van a estar viniendo a su vida, personas del elemento de fuego que pueden estar conociendo por todo lo que tiene que ver su entorno. Ustedes definitivamente van a estar jalando muchas miradas, ¿ok? En este periodo. Así que pueden estar conociendo como amores personas que se deslumbren con ustedes. Deslumbren, perdón, se me está olvidando el español. Tienen que tener bastante cuidado con problemas por dinero. No sé por qué me viene mucho que lo pueden estar acusando ustedes de un robo que no es verdad y esto puede ser por la casa o con todo lo que tiene que ver de un negocio, pero siento más de su casa. Si usted vive con gente muy hipócrita y muy negativa, definitivamente le pueden estar ustedes acusando de algo para que usted se vaya de su casa. Marca mucho que ustedes van a estar muy preocupadas o preocupados. Pueden estar pensando las personas que tienen pareja, que su pareja le está haciendo infiel. Tienen que tener bastante cuidado con discusiones. También sus parejas van a estar muy celosas o celosos de ustedes. Está saliendo un dinero que viene a su vida. Nuevamente sale lo mismo. Está saliendo que definitivamente pueden estar peleándose por dinero. Así que no le preste dinero a nadie. Pero aquí está saliendo también que Libra va a estar recibiendo algo muy positivo. Que es un dinero quizás largamente esperado con el cual ustedes se van a estar mudando o se van a estar comprando un carro. Así que súper bien. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española para mis adorados Libra. Vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas definitivamente está saliendo que viene un dinero muy esperado para ustedes. Y este dinero va a estar llegando en un periodo de 6 a 7 desde que ustedes estén oyendo esta lectura. Esto puede ser horas, semanas o días. Yo espero que sea así de rápido. Bueno, noticias que son positivas pero otras que no son muy positivas. Marca la firma de un papel que el cual le va a traer mucho dinero a ustedes. Aquí está saliendo que hay personas dentro de su casa que se pueden estar aliando o cerca de su casa de un trabajo que se pueden estar aliando para que usted se vaya de un lugar. Mirenlo aquí. Pero la buena noticia es que ustedes van a conseguir un dinero para ustedes comprarse una casa o alquilarse una casa para poderse ir de ese lugar. Para las personas que esto le esté resonando relacionado con su trabajo o que sea alguien que lo quiera sacar, usted va a conseguir algo mejor. Vienen nuevos amores del elemento de agua y del elemento de tierra. Llamadas muy positivas con las cuales usted se va a poder acomodar. Vienen cambios muy positivos a su vida, ¿ok? Así que bueno, ese dinero que usted tanto estaba esperando, ese dinero le va a estar llegando. Así que bueno, maravilloso para mis adorados Libra. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Libra, 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 Sol, Luna y Ascendente. Aquí está saliendo que definitivamente ustedes van a estar haciendo algo legal relacionado con una casa. Ustedes pueden estar comprando una casa o pueden estar firmando un contrato de alquiler para ustedes mudarse. O aparte de todo esto, pueden estar recibiendo un dinero por una casa, ¿ok? Pero definitivamente asuntos legales vienen. Viene un cambio muy positivo. Tienen que tener cuidado. Vuelve y sale lo mismo. Una discusión por dinero. Cuídense mucho. A mí me da que ustedes le van a estar queriendo acusar de algo que no es real. Tienen que tener cuidado con enemigos ocultos. Marcan mucho todo lo que tiene que ver nuevos amores del extranjero. Para las personas que estaban esperando algo de justicia, esto se puede estar, lo pueden estar llegando a recibir, lo pueden estar recibiendo. Para otros esto se puede estar atrasando, pero yo veo que por medio de magia ustedes se van a estar abriendo sus caminos y van a estar mejorando todo lo que tiene que ver su vida, ¿ok? Así que se pueden estar adelantando situaciones que no son como muy positivas. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados Libra. Vamos a ver. Bueno, en el corte de sus cartas, caminos abiertos. Está saliendo el final de un ciclo que ustedes estaban esperando hace mucho tiempo. Algo largamente esperado llega a sus vidas. Así que las personas que estaban esperando un movimiento de suerte, ustedes se van a estar liberando y eso le va a estar llegando. Marcan mucho que se pueden estar sintiendo muy tristes por traición, pero esto va a ser lo último que ustedes van a estar aguantando de esta persona o de estas personas. Aquí está saliendo que viene un cambio en el cual usted se libera, sus caminos se abren. Muchos se pueden estar mudando. Esto puede estar llegando por una ofrenda que usted le haga al mar, a Yemayá. Así que le puede estar llegando amor y dinero por medio del mar. Limpieza con cítricos, sueños que se hacen realidad y bueno, muchas cosas dulces en la vida. Mejora su situación económica. Quien estaba esperando por trabajo lo va a conseguir. Quien estaba esperando por dinero lo va a conseguir. Y quien estaba esperando por un amor también lo va a conseguir. Así que maravilloso. Vamos a ver, por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para mis adorados Libra. Indriel, eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y en todos sus habitantes. Ópalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Isabela, si es el momento adecuado para esta nueva aventura, un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del cómo. Ten paciencia. Bueno, esos fueron sus maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos para mis adorados Libra. Vamos a ver. Bueno, el día dorado va a ser el 5. Le vamos a sumar el 5 al 24. El día más positivo va a ser el 7. A mí me parece que se pasa, pero lo vamos a tomar como hora. 7 de la mañana y 7 de la noche. Los números de la suerte van a ser el 62 y el 44. Los signos más compatibles van a ser Aries y Leo y los menos compatibles Aries y Sagitario. Así que cuidado con personas de Aries y también pueden estar teniendo bendiciones con personas de Aries. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado y les haya resonado. Muchas bendiciones. Bye, bye.